Estamos de nuevo con Izziar Castro. Que nos gusta que nos den, ¿no? Nos encanta que nos den. Es un poco sadomasos, ¿no? Nos gusta la caña. Bien. Yo soy Love and Hate, pues ya estamos preparadas. Nos llamaban Dector, luego Los Barbas y ahora Las Barbas. Las Barbas. ¿Con cuál nos quedamos? Con todos. Hacemos un mix. Dector, Las Barbas. Vale. Bueno, cuéntanos, ahora que ya vamos a descubrir. Está firmado, ¿no? Está firmado. Y ya están firmados los 18 concursantes. Cuéntanos algo de ellos, sin spoilear demasiado. Que lo hacen muy bien. Muy bien. Que son muy jóvenes. Menos mal. No, no, no. Todos. Todos y todas. Son muy jóvenes y que tienen muchísimo talento, la verdad. Sí, sí. Va a costar, ¿eh? Escoger a los dos. O sea, que los dos que se tienen que marchar. ¿A ti no te pasa esto de que cada vez los ves como más jóvenes? Sí. Sí, lo que pasa es que son jóvenes, pero parecen mayores físicamente y todo. O sea, los chavales de hoy en día parecen todos más mayores de lo que son. Ya, a mí me pasa. Yo tengo 21 y parece un poco más. Sí. Eso es. A mí no me pasa. Pero yo tengo 41 y parece que tenga 30. Totalmente. Ya le pondrá cualquier barbaridad aquí debajo. No, no. Sabes que lo metimos del tirón todos. Sí. Ya, pero vais poniendo cositas luego. No. No, no, no. No. Ah, bueno, eso sí. Ah, bueno, titulares, claro. Itziar, tú estuviste en el casting final. Sí. ¿Alguno del que te enamorases a primera vista? La verdad es que me enamoré de los 25, que luego, cuando hay que escoger 18, era como, joder, ¿y este no? Y este no. Yo era como, ¿y esta no? O sea, como, ¿pero y este? Eh… Hay gente muy especial. Mira, lo que más me gusta de este año es que son muy diferentes entre sí y son muy diferentes del año pasado. O sea, son gente diferente. Es una… Hay riesgo, hay riesgo en el casting. ¿Cómo te quedaste en el momento en que José Antonio os dice que no va a seguir, que ha decidido ir por su otra pasión? A ver, yo… yo fui de las que dije, pero este chico seguro que quiere… Porque, claro, yo me pongo en su situación. Yo que llevo 22 años en esto, ahora me dicen… No que sé, me encanta… Me gustaría ir a la luna. Pero dejarlo todo… Y más en el MIR. O sea, es que es muy complicado ser médico y cirujano. Además, que no es un médico que dices, bueno… No, no, es que los cirujanos tienen muchísima responsabilidad y es muy difícil entrar en el MIR y estar en un hospital. Entiendo que… Bueno, yo entiendo la apuesta que ha hecho. Creo que de cantar nunca va a dejar. Porque tiene un talentazo. Es impresionante. O sea, a mí me gustaba muchísimo. Tiene mucho talento y yo creo que no lo va a dejar. Pero creo que una vez haya pasado ya un tiempo de muchas guardias, muchas horas de… No puedo más con la vida del hospital. Yo creo que ya a lo mejor vuelve a la música. Más profesionalmente. Y Chigarte, vamos a ver en este escenario, en este pedazo de escenario con los concursantes en alguna ocasión. Porque tú tienes experiencia. Con un lonenazo. Con un lonenazo. ¿Te imaginas? Oye, ahí para ventilador. Ay, me encanta. Ahí así. Pues podríamos hacerlo, ¿no? Propongámoslo. Tenemos que proponerse la Tinet. ¿Todo esto? ¿Tinet? Ah, no se decimos. Claro, no. Tú que tienes más mano. Hay una canción que nos encantaba, que era No dejes de soñar. Que la cantaban los profesores en OT1. Yo soy más de… I feel good. I feel good. Pero qué buena eres. Yo quiero saber si le vas a meter tanta caña a los profesores como a los alumnos, al resto de compañeros. Porque también está bien ver ahí un poquito la convivencia entre vosotros. Si le das a Noemí o… Mira, si hacemos lucha libre, yo hago sumo y gano. O sea, que mejor que no haya violencia. No, nos lo vamos a pasar bien. No sé. ¿Hay momentos de interacción con los profesores? No hay muchos. Sí, hombre, claro. El pase de micro. Ah, claro. El pase de micro. Sí, es verdad. Perdón. Tú no tienes ni idea. Que la he hecho muy bien. Estaba como superpuesta en mis clases. Tienes toda la razón. Eh… Bueno… Hay reuniones. Sí. Yo soy de las que digo las cosas, como os habéis podido comprobar. Sí, sí. Si hay algo que no me gusta, lo suelto y luego ya… Ya está arreglado, ¿no? Ya está arreglado, bueno. ¿Está firmado? No. Me tenéis que mirar la carta firmada y sellada. Aún no me la… y computada. Con los labios pintados y computada. No, no. Yo soy de las que digo las cosas. Por ejemplo, con Vicky y tal, que las coreografías… O sea, yo les vamos a decir todos. Sí, sí, sí. Yo no me callo nada. Noe tampoco. O sea, que puede saltar chispas. Pero la idea siempre creo que es ir a favor. Ir a mejorar. Ir a que la gana sea cada semana mejor y ellos también. Así que siempre constructiva, aunque sea un poco destroyer. ¿Qué consejo le darías a una persona como los 18 concursantes que se van a subir a este escenario el miércoles 19 o como a dos jóvenes y bellos entrevistadores que vienen aquí y se enfrentan a la gran profesora flamante, profesora de interpretación. ¿Qué consejo les darías para afrontar la vida, interpretar y perder los miedos? Disfrutar, vivirlo todo intensamente al máximo porque esto pasa una vez en la vida. Y hay una cosa que me gustaría que os lo diga a vosotros, exclusiva. Es como que relajáis el cuerpo y tal. Exclusiva. En las clases hay que quitarse todo el ego fuera y escucharlo, pero en el escenario ser el más divo y divino del mundo. O sea, creerse el rey. Creo que así es como funciona. Pero allí hay que escuchar, aprender. Pero una vez estés aquí, creérselo. Genial, pues ha sido un placer hablar contigo de nuevo. Esperamos que no nos mandes pascas desde la Academia. De mi próxima peli también. Claro, matar a Dios. Hay que verlo en cines. La mejor película del momento, la más premiada. Claro, vosotros como sois Fórmula TV no vais a venir a mi premio. Vamos al cine, nuestro tiempo libre. ¿Tenemos tiempo libre? ¿Tenéis tiempo libre? ¿Qué hacéis el martes a las 8 o 9 de la noche? ¿Morderme las uñas? Pues veniros a los cines para hacer la prensa. Nosotros vamos. Claro, además van a venir muchos famosos. Y les podéis preguntar todo. Ah, pero quieres que vayamos a trabajar. Claro. Ah, mira. Pensaba que nos ibas a invitar a comer. Escucha, luego os invito a beber y a comer gratis. Ah, bueno. Entonces, no te creas, ¿dónde es? En el palacio de la prensa. Ah, pues mira, me pilla cerca. Perfecto. Muy bien, Itian. Oye, has estado muy maja hoy. ¿Hoy sí? Oye, que es mejor que el otro día, ¿no? No, también, pero no quiero... Pensaba que me iba a dar un poco... No le crees una mala imagen a los concursantes de nosotros, que luego salen y no están... No, no, eso es lo primero que voy a decir. Se lo he dicho públicamente. Fórmula TV, peligro, danger. ¡No! ¡Malo, es malo! ¡Malo! Ya está, ya está. Aquí vamos muy bien. Itian, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. ¡Chao!